En tu mar estoy perdida, tu corriente me ha rastrado Y ahora floto a la deriva, sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo Porque sin ti, querido amor sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra 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 Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra, corazón de piedra Corazón de piedra, 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que haces así? ¿Allá que estamos pasando con una empresa entre ellos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que es lo que está pasando? Creo que es lo que empresas conформas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verd great. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Si sucipiendo? ¿no te hablar? ¿E1000 estudó? ¿No te hallas unir? Disculen mi. Mira que se su ligera. ¿es este grado? ¿Tú regards? ¿Tú? Aronel,rr. Yo pensaba en muy larga y hasta acá. ¿ibes poco de como un lugar? ¿Saltar a dónde zusta? No sé, probablemente para Nueva York ¿Tienes algún problema que hay en la empresa? No, por supuesto Y si hubiera, tú tienes que ver con todo el problema ¿Qué es lo que pasa? Espera, Antonio ¿Qué tal? سامحيني أنا أعرف ابنك أنت لا يمكنك أن ترأي حقيقة الأمور ماكس كان دائما يكرهني منذ تزوجت والدي وأتيت مال لقامة معنا أنا أيضا لم أكن أحبه كثيرا لكنه لم يبذل أي جهد لتحسيني على قتل أنا أتحمله إكراما لك طابت ليلتك وليلتك يا بني شكرا شكرا أبي هل أكلت؟ أجل وشربت أيضا أجل لكن قليلا فقط لا بد أن أحتفل أبي زفافك هل أنت سعيدة؟ أجل أبي كثيرا كلمت مرت ورعدتني بأنها ستبحث جديا عن عمل على كلنا لن أتخلى عنكما لا تطلقي سنتدبر أمرنا ستتزوجين غدا أجل يا أبي أجل أتمنى لك كل السعادة يا ابنتي كل السعادة شكرا يا أبي والآن يجب أن نذهب للنوم أريدك أن تكون مرتاحا غدا وأريدك أن تعدني بأنك لن تشرب إلا القليل القليل لا أنا أشرب القليل دائما يا حبيبتي أه أبي يا أبي أيبنا لنذهب من؟ لويس ادخل تذكرة السفر إلى جواد الأخارة هل هي باسمي أنتونيو؟ أجل حسنا حسنا الشهود من فضلكم ركال أحبك يا ركال لا تنسي هذا مهما حصل لماذا تقول ذلك؟ لأني لأنني سعيدهم جدا لويس نعم قل لي فيليب أن يهيئ الطائرة للغد باكرا إذن ما هي المفاجأة؟ المفاجأة هي زجاجة شامبانيا مبردة شربت ما فيه الكفاية عند الغداء لكن هناك هناك كان وليدك وأخته وهنا نحن وحدنا في بيتنا نحن ليس من الأفضل أن ننتظر حتى يتم زواجنا الديني؟ ركال لم أقول لك بعد أنني أود أن أحدثك أكثر و... حفوا ألو من يتكلم؟ سيد ماكسيميليانو أنا لويس ما الأمر؟ سيد أنتونيو سيسافر غدا بالطائرة إنه مضطر لزيارات السد غدا؟ أجل وفكرت أن أخبرك بالأمر كما طلبت حسنا سأغادر في أول رحلة إلى اللقاء أنت ذاهب؟ بكل أسف سامحيني لكن ترأت مشكلة في أكابولكو وعلي أن أعود الليلة حسنا هل تسامحينني؟ طبعا سأرافقك إلى منزلك ستعود غدا أليس كذلك؟ لا أدري سأكلمك وأنتونيو لقد ناموا كلهم حسنا أنت هنا؟ انتهت عطلتك بسرعة تذكرت مسألة عالقة إلى اللقاء تفكرين في خيبتك ليلة الزفاف؟ ستكون ليلة الزفاف بعد أية ما زواجنا الديني كما أنت محتشمة تفكرين في خيبتك؟ Gracias por ver el video 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 Gracias por ver ¿Verdad? 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 ¿Verdad ¿Verdad? 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 ¿Verdad ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Domen tus. Un em usuario en la música. ¿Ey debe de? No. Hay una verdad حقي. No. Pero... ...¿ japones sabe eso? ¿No hay relación? Por ese lugar ¿Dónde absolutamente? ¡ Secadio! Un coraje安定 está diciendo ... No, tú sabes que el António es muy grande, pero probablemente el día se puede ver. Probablemente. Seguirá el nube. El señor António no le gustó el sofre en el parámetro. Y como tiene que ver, hay un parámetro. ¿Aló? ¿Puedo decir que se ha dicho? ¿Eso es el álbum? ¿Se ha dicho que se ha dicho? ¡Hacen! ¡Suscríbete! ¡Ena en el álbum! ¿Has le dieron a la espera? ¡No se ha pasado! ¡Toros de la gente no se ha dicho que se ha encontrado! ¿No hay que esperar? ¡Aleluya! 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 ¿Verdad? ¿Cómo ha llegado con esta idea? Él tiene una disculpa en Acapulco. No sabía si es lo que es un buen sentido. Es un buen buen sentido. ¿Eso es un abuelo? ¿Ya? ¿Qué tal es tu alma? ¿Cale? ¿Racel? ¿A verte conocido mi amigo? Yo he hecho con él, y yo he hecho con él. Y yo he hecho con él. ¿Has hecho con él? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.